El siguiente animal es el megalodón, un tiburón gigante que vivió hace más de 2 millones de años. El megalodón se estima que medía hasta 18 metros de longitud y se alimentaba de grandes mamíferos marinos, como ballenas y focas. Se cree que su extinción se debió a cambios en la temperatura del océano y a la competencia por los recursos, con otras especies.